La sonorense Stephanie Sigmund, protagonista de la serie de drama policial Swat, expresó que está muy contenta de volver a trabajar en su país natal, México. La actriz, quien se diera a conocer por la cinta de Gerardo Naranjo, Miss Bala, llegó a México para grabar un capítulo de la segunda temporada de la producción estadounidense. Sin revelar las locaciones que utilizarán, al asegurar que las desconoce, la chica Bond sí pudo adelantar que será un episodio muy interesante, fuera de lo normal, particular y especial. La segunda temporada de Swat se estrenará en Latinoamérica a través de Fox Channel en junio de 2019. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.